Bienvenidos a la lección número 5 del curso de introducción a la programación lineal. En esta lección veremos cuál es la forma estándar de los programas lineales y para llegar a ellos a veces tenemos que utilizar las que son llamadas variables artificiales. Entre ellas se destacan la variable de holgura y las variables excedentes. Mi nombre es Fabián Arenas, soy profesor de la Universidad del Cauca y te invito a que veas toda la lección. Empecemos por hablar de por qué se necesita una forma estándar. Para ejemplos anteriores y modelos que vimos, hay modelos de desigualdades, menor que, mayor o igual, de igualdad, de maximización, de minimización. Así que es importante para la teoría de convergencia, para demostrar que los algoritmos que lo resuelve que funcionen, necesitamos una forma estándar para trabajar solo con una. La forma estándar es la siguiente. Todos los programas lineales pueden ser llevados a una forma uniforme o estándar y es esta. Minimizar c1x1 más c2x2 más hasta cnxn. Sujeto a este sistema de ecuaciones, todos de igualdad, todos son de igualdad, hay m ecuaciones con n variables. Además, al final se habla de la no negatividad de cada una de las variables. Con respecto a b1, b2 hasta bn, también cada uno de esos valores debe ser positivo. ¿Qué pasa si es negativo? Bueno, siempre podremos multiplicar por menos uno la fila o la ecuación que corresponda y de esa forma podemos poner el modelo en forma estándar. Los modelos estándar o la forma estándar debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, solo debe aparecer minimizar. Sé que hay libros que trabajan con maximizar y todos lo llevan a maximizar. En este curso no haremos esa estrategia, sino que todo lo llevaremos a minimizar. Segunda, solo tendrá restricciones de igualdad. Tercero, b sub i será mayor o igual que cero para todos los valores de b. Lo que dije anteriormente, ese b sub i debe ser mayor o igual que cero. Esa es la forma o las condiciones que debe tener la forma estándar. Esto nos va a permitir llevarlo a una forma matricial y poder aplicar la teoría del álgebra lineal. Como así, miremos, en esta misma forma estándar, como es este modelo que vemos aquí, es la forma estándar, lo podemos escribir como esto que aparece aquí en color negro. El mismo sistema lo escribimos acá como minimizar c traspuesto por x, sujeto a ax igual a b, con x mayor o igual que cero. En este contexto, un vector es mayor o igual que cero si cada una de sus componentes lo es. No estamos diciendo aquí que en Rn hay un orden, que uno pueda comparar dos vectores, no. Solamente x mayor o igual que cero representa que cada una de sus componentes es mayor o igual que cero. En este caso, todos los vectores los vamos a tomar como vectores columnas. Así que, en esta nueva expresión matricial, tenemos que la matriz A es esta matriz de M por N, M filas, N columnas. El vector C es el vector C1 hasta Cn, todos coeficientes reales. Aquí, en C no importa si son negativos o positivos. En B sí. Así que, de B1 hasta Bm deben ser mayores o iguales que cero cada una de sus componentes. Y cada una de las variables x1 hasta xn tendrá que ser mayor o igual que cero. Entonces, tengamos presente esta forma vectorial, matricial de trabajar, porque nos va a servir para aplicar la teoría del álgebra líbida. Bueno, ¿y qué pasa si un problema, un programa, no está en forma estándar? Pues tendríamos que poder aprender a pasar cualquier programa a la forma estándar. Entonces, vamos a clasificarlo por casos. El primer caso es, ¿qué pasa si aparece maximizar? Bueno, si aparece maximizar, será suficiente con cambiar a minimizar y poner negativa la función objetivo. ¿Por qué esto es válido? Porque en cualquier función, sea lineal o no. Consideremos una función f de x que tiene un máximo. El valor en donde se alcanza al máximo es x estrella, al que llamaremos maximizador. Ese mismo valor es el minimizador de la función menos f, de color verde. Así que, al encontrar el minimizador de menos f, estamos encontrando el maximizador de f. Aquí vamos a hacer un ejemplo para empezar. Tenemos el programa maximizar 2x1 menos 3x2 más x3, sujeto a estas dos restricciones, x1 más 2x2 menos 2x3 igual a 4, y 2x1 menos x2 más 3x3 igual a 1. Todas mayores o igual que 0. Bueno, en este caso, el problema que tiene el modelo o el programa es que dice maximizar. Entonces, simplemente cambiamos maximizar por minimizar y le ponemos un menos a la función objetivo. Es decir, en la forma estándar ya quedaría menos 2x1 más 3x2 menos x3. Es lo único que habría que cambiar. Y ya se encuentra en la forma estándar. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una desigualdad de menor o igual? Bueno, esto puede pasar en cada una de las restricciones o en solo una. Eso es indiferente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer, por cada desigualdad que tengamos, vamos a hacer el mismo procedimiento. Veamos, aquí tenemos un programa que dice minimizar. Está la función objetivo, pero hay una sola restricción de menor o igual. ¿Qué se hace entonces? Entonces, bueno, lo que hacemos es agregar una nueva variable artificial. Esta variable es xn más 1. Y esta, como al agregarla, al sumarla, quiero que noten este detalle. A ver, ¿qué pasa si nosotros tenemos aquí una desigualdad? Aquí está la desigualdad, en esta parte. Aquí la vemos. Si nosotros agregamos lo que le haga falta a lo que está del lado izquierdo, podríamos completar la igualdad y ya no quedaría menor o igual. Agregamos una nueva variable que complete lo que haga falta. Y ese valor será este que aparece acá. xn más 1. O sea que por cada desigualdad de menor o igual, tendríamos que agregar una variable artificial de holgura. Si tenemos dos restricciones de menor o igual, agregamos dos desigualdades. Y noten que al final también aparece en la parte donde se dice que esta cumple las condiciones de factibilidad, de no negatividad, aquí al final. Así que cuando tengamos una desigualdad de menor o igual, agregamos una variable con el signo más, ojo con esto, con el signo más, y así ya tenemos un programa en la forma estándar. Veamos un ejemplo con menor o igual. Consideremos este programa. Minimizar 2x1 menos 3x2 más x3. Tiene dos desigualdades de menor o igual. Voy a agregar una nueva variable de holgura por cada una de ellas. A una la voy a llamar x4 y la otra x5. Entonces quedaría así. Aparecería esta nueva variable. Aparecería esta nueva variable de holgura. Esta que vemos aquí y esta que vemos acá. Estas son las nuevas variables de holgura. Con eso ya tendremos claro qué es lo que se puede hacer. Bueno, además aparece también en la parte donde habla de la no negatividad. Aquí lo podemos ver. Así que ya tenemos nuestra forma estándar. Veamos otro problema que puede ocurrir y es que aparezca una desigualdad de mayor o igual. En este caso actuamos de manera parecida. Solo que ahora en vez de agregar una variable que sea positiva, lo que agregamos es una variable negativa para llegar a la igualdad. Es decir, esta cantidad del lado izquierdo es más grande que la cantidad del lado derecho. Si yo le quito a esta parte algo negativo, puedo llegar a la igualdad. Eso es lo que se propone. Este se agrega una variable negativa, pero como estamos agregando variables, solo variables positivas, entonces agregamos menos x, que es lo que vemos acá, menos x sub n más 1. Esta variable de aquí, esta es la variable que estamos agregando. Una por cada desigualdad de mayor o igual. Esta se llama variable excedente. También es una variable artificial, pero aquí al final aparece con mayor o igual. Con el menos es que es la cantidad negativa. De esa forma nos deshacemos de la desigualdad mayor o igual. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta desigualdad, este programa, pero en este caso tiene desigualdades de mayor o igual. Entonces agregamos una variable x4 y x5 con signo menos, que es lo que vemos aquí. Aparece el x4 y el x5. Y aquí aparece x4 y x5 mayor o igual que 0. Ya está en su forma estándar. Bueno, ¿qué otro problema puede ocurrir? Hay otro problema que hay que considerar y es que haya una variable libre. Es decir, que en el programa aparezca una de las variables que no dice que es mayor o igual que 0, sino que no dice, sino que dice que puede ser cualquier valor. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si tienes una variable libre, como por ejemplo en este programa, que aparece entre x1 y xn, se espera que todas son mayores o igual que 0, pero una de ellas, en el camino, dice que está en r. No dice que es mayor o igual que 0, sino que está en r. Este es un caso donde la variable es libre. Bueno, en ese caso, ¿qué se hace? Bueno, hay dos estrategias. ¿Cuáles son? La primera, reemplazar la variable libre por la resta de dos variables no negativas. Nuevas. También serían variables artificiales. Entonces, ese x sub i se reemplazaría por la resta de x sub n más 1 menos x sub n más 2. O sea, van a aparecer dos nuevas variables. Sin embargo, aunque son dos variables, la x y va a ser reemplazada, así que se desaparece del programa. Entonces, realmente lo que estamos es incrementando en uno. Ya voy a explicar un ejemplo. Entonces, deberíamos reemplazar esta diferencia en todo el programa. Y la segunda opción es despejar de una de las restricciones la variable libre. Luego, esa la reemplazamos en todo el programa. Y, por lo general, esto va a pasar porque si tú despejas de una ecuación y después reemplazas en la misma ecuación, la ecuación desaparece. O nos da una igualdad como 1 igual a 1 o 3 igual a 3. Entonces, básicamente, al hacer esta estrategia va a desaparecer una restricción. Vamos a ver un ejemplo donde apliquemos estas dos técnicas. Vamos a minimizar este programa. He tomado como el mismo ejemplo y solamente estoy cambiando algunas cosas. Aquí, lo único diferente es que x2 es libre. Lo demás ya cumple la igualdad, dice minimizar, está bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de variables. Voy a cambiar la x por la y. Entonces, x1 le voy a reemplazar por y1. A y3 o a x3 la voy a reemplazar por y3 y a x2 lo voy a reemplazar por la diferencia entre y2 y y4. Entonces, miren que ahora tenemos entre las y tenemos 4. Antes teníamos 3x, 1, x2 y x3. Ahora tenemos 4 variables con y. como dije anteriormente, al usar esta técnica se incrementa en una variable haciendo una buena sustitución. Vamos a reemplazar esto en todo el programa. Miren cómo va a quedar. 2, aquí va a quedar 2, y1 menos 3, entonces donde está y2 voy a reemplazar y2 menos y4 más y3. Ahora en las restricciones y1 más 2 en donde dice x2 reemplazo por esta resta. Lo mismo voy a hacer acá en la segunda restricción donde dice menos x2 voy a reemplazar y ahora aparecen todas las variables mayores o iguales que 0. Bueno, ¿por qué es lógico esto? Vamos a analizar esta parte solamente esta sustitución. Si x es libre entonces es cuestión si yo quiero que sea mayor o igual que 0 entonces y2 debe ser mayor que y4 pero si es al revés que y2 es menor que y4 da negativo y si son iguales da 0 o sea que esta configuración abarca todo el espectro posible para y2 para x2 así que está bien hacer esta sustitución y que al resolver el programa él escoja cuál debe ser la cantidad de y2 y la cantidad de y4 bueno entonces sigamos al resolver esto nos van a quedar en desorden pero después las ordenamos me refiero que aquí dice por ejemplo en la restricción dice 2y2 menos 2y4 y por acá está y3 entonces como es una suma lo podemos organizar sin que esa conmutatividad nos vaya a afectar el resultado será este minimizar ya nos queda solo con con yes la primera restricción sola con yes con la y y lo mismo pasa con la segunda restricción este es el modelo estándar ahora analicemos la otra estrategia en esta estrategia no agregamos variables sino que lo que vamos a hacer es desaparecer una variable y desaparecer una ecuación vamos a verlo esta se llama forma alternativa ustedes escogen todas nos llevan al modelo estándar a la forma estándar entonces aquí este es el mismo ejemplo anterior entonces de la segunda restricción de esta restricción que que tenemos aquí voy a despejar a el x2 aquí este lo voy a despejar si no estoy creando nuevas variables sino solamente algo normal despejo x2 si entonces al despejar nos va a quedar como vemos aquí x2 igual a 2x1 más 3x3 menos 1 y esto lo voy a reemplazar en todo el programa en donde aparezca x2 nos va a quedar así bueno resolvemos eso les comento la última la segunda restricción esta que vemos acá notarán este detalle cuando multiplique cuando resuelva esto este se va a cancelar con este este de aquí se va a cancelar con este porque va a quedar menos y va a quedar el menos por menos más da y 1 igual a 1 1 igual a 1 o sea que esto a la larga desaparece esa restricción porque todas las variables satisfacen que 1 es igual a 1 así que se desaparece una restricción pero también desaparece una variable y obtenemos este programa minimizar menos 4x1 menos 8x3 más 3 sujeto a la restricción de igualdad 5x1 menos 8x3 igual a 6 x1 mayor o igual que 0 y x3 mayor o igual que 0 quiero aclarar una cosa podemos prescindir del sumando que está en la función objetivo el más 3 si podemos quitarlo cuál es la razón porque al minimizar esta función el minimizador va a ser el mismo con este 3 o sin este 3 lo voy a explicar con este gráfico supongamos que tenemos una función la función fdx más 3 la función fdx es idéntica solo que queda 3 unidades más abajo el minimizador es el mismo para ambas así que podemos prescindir de él y hacer un cambio de variable y1 igual a x1 y y2 igual a x3 y nos queda este programa lineal ya está en forma estándar que les parece si hacemos un ejemplo en donde pasen todas estas cosas veamos tenemos aquí maximizar x1 más 2 x2 sujeto a hay una sola bueno parece que hubiera una sola ecuación pero hay dos si una de mayor o igual y una de menor o igual y además tiene una variable libre entonces que vamos a hacer aquí primero vamos a escribir quitamos el maximizar vamos a pasar a minimizar entonces nos va a quedar así ya minimizamos escribiendo la función o sea menos x1 menos 2x2 y ya escribimos las dos restricciones por separado si no que nos quede como la vemos acá como una doble desigualdad sino como como la vemos acá como dos desigualdades ahora vamos a deshacernos de las desigualdades de menor que y mayor que para eso agregamos una variable de holgura que es x3 y ahora ya nos queda de igualdad y una variable otra variable artificial de excedente que es x4 pero con menos y así ya tenemos todas de igualdad todo de minimizar ahora el único problema que tenemos es que hay una variable que es libre si este x2 es libre entonces vamos a hacer lo que hemos hecho hace un momento vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar variables a x1 lo voy a reemplazar por y1 a x2 por y2 menos y5 ¿por qué y5? porque ya sé que voy a usar y3 y4 entonces la que sigue sería y5 entonces una diferencia de dos variables y3 es x3 y x4 es y4 al reemplazar todo en el modelo nos va a quedar esta expresión nuevamente resolvemos distribuimos y ordenamos y nos queda este esta forma estándar que es este que vemos aquí todas de igualdad todas mayores o iguales que cero y con minimizar bien espero que les haya gustado en el próximo video trataré cuáles son las soluciones básicas bueno nos vemos en el próximo video chau